Oye, mírame, tírame un limoncito que tengo la boca seca Nadie, lléveme con usted, es que yo no quiero estar con las del cuartel Mi vida, a ver, entiéndeme, ahora no puedo, estoy ocupado, ¿sí? Quien está muy deprimida, necesita de mis servicios, necesita de mí Mire, esta es su cuenta Estos meseros no tienen sentido poético No, mi compasión con el bolsillo ¿Quieres bailar con la niña? No, quieto ahí, hermano, quieto ahí ¿Te estarías llevando a tu casa eso de las dos de la madrugada? Ah, bueno, si tú prefieres que sea el amanecer, pues eso ya corre por cuenta tuya, yo estoy preparado ¿Qué hubo, Freddy? Ah, pero si llegó la bella dormida Ay, Freddy, ¿se dieron cuenta de que llegué tarde? Pues no, porque yo he estado poniendo el pecho Y el mundo entero sabe que la niña está en el baño de esta empresa desde las ocho de la mañana Parece que usted no se fijara en quien verdaderamente la quiere Quien sueña un futuro con usted y con su hijo Quien la respeta No, a ver, lo que yo quiero saber es Es que si hay alguien que ocupe ese lugar en tu corazón al cual yo aspiraba a ocupar Ah, no, Freddy, nadie está ocupando ese lugar Es que ya nos echaron de la casa Es que nos echaron de la casa, hermano Suelta ese, papito, suelta a ver, y salve bien ¿Qué onda, Jimmy? Hola, Freddy Tú cuentas con todos nosotros Porque además tengo que decirles que el novio ese sinvergüenza que tenía la echó Más bien, vaya echándole ojo a este paso para por la noche, ¿no? No seas tan bobo, hermano Vaya, a ver, ensayando afuera usted parece puro actor de teatro, ¿no? Con ordenes, señor A ver ¿Qué tal? Si Dios no le importa nada No, no, me muero De verdad No, Vivino, claro que voy, mija Con lo escasos que están los hombres en este momento Dígale, hágame el favor que yo estoy solterita y a la orden Pues es una modelo como para mí Y si la contratan y la dejan aquí Pues ya no va a tener problemas con el cazón del Freddy Porque le habrá llegado reemplazo Listo Váyanse con ella Al fin y al cabo ya es más importante Pero, ¿sabe qué? No me vuelva a molestar No me vuelva a echar piropos Ni se va a aparecer por la recepción Ni por mi vida siquiera, ¿oyó? Mira, yo necesito definir mi situación contigo Te tengo que alejar de mí Y esa mujer es especial para arreglar mi tragedia sentimental ¿Ah, sí? Pues esa fue la que le resolvió la situación sentimental Al marido de Sofía Esa fue la que se lo robó en el supermercado ¿Cómo así que solo para llevarla a la casa? ¿Por qué o qué? ¿Por qué no me contó? Pues no, mi vida Es que, pues mi vida corría a peligro Bueno, Aura María, perdóneme Pero la moto no es de Freddy, es de Comoda Y deje de escándalo, oiga, qué cosa tan mochornosa Sí, pues sí Yo sé que la moto es de Comoda Pero este hombre es mío, ¿oyó? Reinita Se nos acabó la noche Ay, ¿cómo así, Freddy? ¿Es que qué? ¿Me piensas llevar a mi casa? Pues ya, ya No ¿Entonces qué? ¿A qué sitio me piensas llevar? Ay, Dios mío, no me hagas así que ya me puso nervioso Bueno, eh, mesero Eh, rápido, mijo, las vueltas, a ver, trayéndolas Y no me vaya a descontar la propina porque el servicio estuvo malísimo toda la noche Ay, doña Marcela, mire, yo sé que no es excusa ni nada de eso Pero, pues, es que el Freddy y yo, pues, ayer nos reconciliamos y, pues, nos fuimos a celebrar Bueno, bueno, sí, y basta, y basta, y basta Fuimos extremadamente cariñosos y nos cogió la mañana Eh, en todo caso, doña Marcela, yo asumo la responsabilidad de toda esta situación Yo fui el causante Y si ha de rodar alguna cabeza, pues, que sea la mía porque para eso sí soy cabeza dura Por cierto, hoy, adornado de corazones y todos tan faltos de honestidad Aquí estoy, aquí me quedo He venido a quemar incienso en el altar de la mentira Tan ridículo el bobo ese ¿Y qué? Cuando pachilan me voy, cruzando la cordillera Pero, ¿y cómo nos va a ver juntos y se nos va? Mire, hagamos una cosa buena o, doctor? Señor, si usted se queda Yo soy capaz de reconciliarme con esa Yo soy capaz de casarme con esa Yo soy capaz de darte diez hijos con... Armando, mire Usted sería nuestro padrino, ¿cierto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!